¿Cuántos kilómetros más tengo que andar con esos saconazos? ¿Qué esperabas? ¿Una limusina con chofer al borde del mar? Pues sí, Dona sabe perfectamente que no me gusta caminar. ¡Las Dinamo Dinamita! Por una sola noche, ni una sola más, ¡Dona y Nacino! Bueno, 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 pero ¿cómo está la madre y la novia? Mucho mejor después de veros, chicas. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tienes a carita de la reina de la fiesta? Creí que lo había superado, pero no. ¿No qué? Lo sabía, sabía qué pasaría. ¿Qué pasaría el qué, Dona? ¿Os acordáis de Sam, el arquitecto que volvió a casa para casarse con otra? Pues no estoy segura de que fuera él. Había otros dos chicos en aquella época. ¡Dona Santos Keli, Dona! ¿Pero por qué no nos lo has dicho? Todos hemos apoyado, ya lo sabes. Porque jamás pensé que estaría en los tres sentados en el bar el día antes de la boda de mi hija. ¿Qué? ¿En el bar? ¿En la taberna? ¡Que nos vean! No veo a nadie, ¿quiénes son? Dona, ¿estás segura? ¿Te crees que me voy a olvidar de los tres posibles padres de mi hija? Son Bruno Bernal, Javi el Jevi y Sam. ¿Pero por qué han tenido que venir a arruinar la boda de su hija? Cariño, tranquilízate. La despedida de soltera es zona prohibida para los hombres. ¿Qué pasaría con Miguel Dona, la alma de la fiesta de la superroquera? No sé, me hice mayor. Eso es todo. Pues rebobina. Eso, no tienes nada que avergonzarte. Eso, que se fastidien. Chicas, ¿dónde estabais? Tenéis que haber llegado hace horas. Somos... ¡Sofía, Lili, Samor y la ruta extraordinaria! ¿Y él? ¿Dónde está? Kyle. Nos morimos de ganas de conocerle. ¿Y tu madre, cómo está? Seguro que Dona está flipando con toda esta boda. Escuchad, chicas, tengo un secreto y solo lo podéis saber vosotras. Ahí va, ¿estás embarazada? No, he invitado a mi padre a la boda. ¿Tu padre? ¿Lo has encontrado? No exactamente. Mirad, encontré esto en el cuarto de mi madre. Y resulta que estuvo con tres tíos en muy poco tiempo. Y... Tofi, me das miedo. ¿Qué quieres decirnos con eso? Que tengo tres posibles padres. Javi, Bruno o Sam. ¿Y vienen todos a la boda? Pues sí. Todos. De hecho, ya están en la taberna. Pero es un secreto, mi madre no puede enterarse. ¿Me ayudaréis a guardarlo? Sí. Me engañaste una vez, nunca supe por qué. No podías seguir y al final te dejé. Mi corazón no aprendió jamás esa lección. Aún me hiciste ese fuego en mí, ¿cómo pude quererte así? Solo verte ya no sé dónde estoy. De repente no recuerdo dónde estoy. Oh, 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 mamá mía, otra vez igual. Ay, ay, ¿cómo resistirme? Mamá mía, siempre acabo mal. Ay, ay, yo sé corregirme. Mi corazón rompiste. Siempre he vivido triste. Ay, ay, ¿desde que debí partir? Mamá mía, mamá mía, ahora ya lo sé. Ay, ay, no debí dejarte ir. Solo verte ya no sé dónde estoy. De repente no recuerdo quién soy. Oh, 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 mamá mía, otra vez igual. Ay, ay, ¿cómo resistirme? Mamá mía, siempre acabo mal. Ay, 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 no sé corregirme. Mi corazón rompiste. Siempre he vivido triste. Ay, ay, ¿desde que debí partir?